El sonido de Jimmy Page En el documental de A Todo Volumen Que ahorita estamos viendo Juan y yo Pues vamos a hacer la siguiente cápsula ¿Cómo estás Juan? Muy bien, pues aquí también viendo un poco de cosas en el Facebook Juan, la pasa ahí en la oficina el canijo Bueno, pues hoy es día sábado, es 13 de abril del 2013 ¿Y qué vamos a hacer hoy? Hoy pues vamos a ir a un tour de algunos bares Para ir a echar las cumbias con los chicos de Anedup Que nos han invitado desde Antier Pues a salir, a ver qué pasa Así es, yo toda la primera semana Bueno, desde el primer día que llegamos Estuve editando videos y de repente salía así Que esta Julieta me empieza a echar broma De que no vas a salir porque vas a editar videos Vas a ver, voy a hablar seriamente con los de Muchila Rodante Sí, la agarró buena carrilla Sí, que ya me quieren mandar a Cuernavaca a editar videos Pero bueno, esa es la parte divertida del día sábado Pero, ¿qué hicimos toda esta semana, Juan? Esta semana, pues Robert estuvo editando videos Lo que fueron los primeros días del 7, el 8 Y todavía hasta el 9 de abril se la pasó editando videos Y pues yo también estuve consiguiendo algunas conferencias Por ahí en algunos institutos Yo conocí a los de GDL en bici De hecho, al otro día fuimos a su casa Estuvimos platicando con Yariel Y bueno, estuvo buena ahí la plática con los de GDL También pudimos participar en un recorrido el día de ayer Muy agradable Se llama Paseo Camaleones Y lo que tiene distinto este recorrido a otros Es que es temático Pero además de que es temático Llegas a un punto y te van explicando la historia del lugar El día de ayer fue visitar cantinas Imagínense cómo se puso Pero bueno, nadie tomó No crean que íbamos ahí manejando y tomando Conductor resignado Sin olvidar lo que hicimos el día jueves Que fue lo de la conferencia en el CUAD De la UDG Y pues estuvo interesante Hubo muchas preguntas Mucha interacción en la conferencia Así es Y la verdad que sí vimos chicas muy guapas ahí Y bueno, no nada más ahí en todos lados ¿Qué opinas Juan? Esas son de diseño y nos dijeron que Pues es como de las chicas más guapas ahí en toda la UDG Pero a ver Juan, sácanos de una duda A ver ¿Tienes libertad de ver a las chicas? ¿O hay algo ahí atorado en Puebla? Vino, vino, de una vez suelta Está la libertad total de De echarme un taco de ojo Bueno Juan, ¿qué nos puedes decir Del lugar donde nos estábamos quedando? No hombre, pues bien cómodos acá Pues este, nos han estado Dando alimento Todo el día Y pues hemos estado ocupando aquí Esta casa también como oficina rodante Luego también aquí nos dicen Todo el día se la pasan ahí en la computadora Pero se preocupan por nosotros Nos esperan en la noche Y pues sí, nos sentimos en casa Estamos en la casa de la familia Pacheco Caña Además de que aquí también vive la tía de Vivero Raquel Vivero Flores Y pues acá rato ahí platicamos de él Hoy nos estaba contando una anécdota ¿No? De Vivero Que se la pasaba cantando ahí con Con los señores de atención Cuando tenía tres años Así es Bueno, vamos a seguir con estas cápsulas En días posteriores Por ahora, ¿qué mensaje quieres dejar Juan? Eh, pues Que Guadalajara está bien bonito Para pedalearle Gente de Guadalajara Anímese a sacar la bici Muy bien Bueno, si están escuchando esto Ya son parte del cambio Nos vemos Nosotros somos Mochila Rodante Saludos a todos ¡Uh! 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 ¡Uh!